Hola, ¿cómo están todos? Para este día jueves tenemos que seguir hablando de lluvias después del paso del viento sur que trajo estas tormentas al centro del país. Alerta amarilla que después se convirtió en alerta naranja con fuertes tormentas y ahora tenemos que hablar de un jueves en donde va a seguir de la misma forma pero se van a trasladar hacia el noreste y litoral en donde ahí nadie se va a salvar de las lluvias durante este jueves. Lluvias y tormentas. Atención la provincia de Misiones. Tormentas que podrían ser localmente fuertes, temperaturas máximas de hasta 28 grados, viento sur intenso para esta región y al sur de Chaco y corrientes durante las horas de la tarde. También estará ingresando este frontal en donde el viento va a estar soplando con intensidad moderada fuerte. Hablando de las máximas serán entre los 32 y 33 grados, lo mismo que en el centro del país en el caso de La Pampa, sur de Buenos Aires, entre 31 y 33. Seguirá el calor, cielo parcialmente nublado pero acá es porque ya va a mejorar el tiempo. Después de todo las lluvias van a seguir en la provincia de Córdoba durante las primeras horas del día y también en el norte de Santa Fe y Entre Ríos hacia la tarde-noche en donde se va a ir despejando un poco más el cielo. Ya hablando de la región de Cuyo, tenemos tiempo más estable con bastante calor por la tarde, 35 grados para la provincia de San Juan y cielo despejado, lo mismo que en Mendoza. Algo más de nubes para San Luis, 33 será la máxima, pero para toda la región de Cuyo se espera buen tiempo es decir que las lluvias estarán solamente en el centro del país. Y si hablamos del noroeste argentino vemos esta inestabilidad que es propia también de la que estuvo el miércoles en el centro. Ahora el jueves la vamos a tener en esta franja. Durante la tarde van a ir apareciendo algunas nubes y algunas lluvias hacia la noche. Pero mientras tanto hay que soportar estos 36 y 37 grados en donde Catamarca y La Rioja estará parcialmente nublado durante todo el día así que con mucho calor el noroeste argentino. Nos sorprende también el norte de la Patagonia con temperaturas bien parecidas al resto del país, 30 y 33 grados de máxima. Calor para todos. Y a medida que vamos hacia el sur en la franja central vemos tiempo más estable, temperaturas entre 20 y 22 grados y bien acordes un poco a esta estación del año. Y hablando del extremo sur, aumentaron un poquito las máximas. Ahora vamos a tener entre 11 y 16, pero acá además del viento las lluvias también aparecerán con tiempo inestable en Santa Cruz, Tierra del Fuego con viento del sector oeste y Malvinas con lluvias durante todo el día. Pero si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, chau chau.